Muy buenos días, mi nombre es Marcela Cantor, docente del programa de enfermería y hoy vamos a hablar sobre la toma de signos vitales, un procedimiento muy importante del que hace enfermero. Entonces para eso necesitamos bandeja con tensiómetro, con endoscopio, reloj con segundero y termómetro. Y este es el paso a paso. Am I hopeful? Am I hopeful? Am I hopeful? Am I hopeful? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!